Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre más Y saber que tú no eres un sueño Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor Pasarán los años y será Nuestro amor como la primavera Una poesía sin final Ni será feliz Aunque no quieras Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor 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 Gracias.